¡Suscríbete! La 4500 ¡La Mazda de la serie! La 4506 A un furgón de UP CHTT ¿Cuántas las de TFM? Sistemas Ah, me necesitan más. Lo más problema es que hubo encuentro allá en el escape de la cementera de Cabazas. Una coje, una solva, MWXX, una coje, un góndola. Ah, este lleva bollos. Ah, este lleva en chatarra. Lleguándolas, una cisterna, esta coje, cisterna. Lo que me estoy preguntando es qué es lo que llevarán esos cojecars adentro. Mira, déjame la pregunta. ¿Está en todavía? Pues sí. Pues sí. ¿Está en todavía? 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 Esta es una zona conocida como la de Trent Grimes, las que usaron en la película de Impulado. Bueno, en unos minutos se va a huir un azotón. No sé. No, no, no. Uy, que la salió bien chafa Andale, ese sí es un azotón Una FTD UP Y bueno, ahí se va Hasta la próxima Ahora sí vamos a esperar que llegue el regreso local